Más adelante en Dibújame Un Encuentra esta y otras increíbles figuras en Big Bad Toy Store Te dejaré un enlace en la descripción para que sepan que vas de mi parte Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de una figura que han enviado mis amigos de Big Bad Toy Store ¿Qué les parece si averiguamos que hay dentro de esta caja? Oh por Dios, sí Tenemos, mira que chulada Oh my God Carnage, Amazing Yamaguchi Revoltek ¿Qué les parece si hacemos unboxing y review de esta chulada de figuras? Como puedes ver el empaque es bastante fiel a lo que ya hemos visto tradicionalmente en las figuras de Amazing Yamaguchi Revoltek Mira esa chulada de ilustración en el fondo de la caja Dentro del empaque podemos encontrar dos blisters con tapa En el primero la figura con los tentáculos y en el segundo todas las armas A la línea Amazing Yamaguchi Revoltek llega el villano más sádico, loco y visceral que podríamos conocer en el universo de Spider-Man Carnage De esta figura podemos destacar muchos aspectos positivos además que reafirma la intención de Amazing Yamaguchi de entregarnos productos de calidad y bastante innovadores Acompáñenme durante esta review a descubrir si cumple los aspectos necesarios para ser una de las figuras más épicas de Amazing Yamaguchi Revoltek Después de Venom y Spider-Man En cuanto a esculpido esta figura está llena de detalles destacando muchos elementos como las venas Que no solo están pintadas sino también esculpidas Todos los dientes en la boca Los ojos bastante extendidos Además de que en todo su cuerpo están esculpidas una serie de líneas que siguen la forma de los músculos Por otro lado a pesar de que la figura viene en un plástico rojo la pintura no decepciona Muchas de las venas esculpidas están pintadas además de un ligero sombreado en algunas zonas de los músculos Todo con muy buena precisión y sin manchones Ahora pasemos a las articulaciones No cabe duda que Amazing Yamaguchi quiere complacer a los amantes de las articulaciones Dándonos un producto con muchas pero muchas articulaciones que no veríamos en cualquier otra figura En primer lugar la cabeza está en una unión doble de bola que permite un movimiento hacia adelante y hacia atrás Este último movimiento ayuda a que la apertura de la boca sea bastante amplia Pero si lo exageramos esto se puede salir Lo cual nos deja ver este extraño orificio y unas pestañas que sobresalen por aquí La mandíbula al estar separada de la unión de la cabeza y el cuello puede moverse hacia los lados por sí sola Aunado a todo lo anterior la cabeza también puede girar sobre su propio eje Bajando al cuello este permite un movimiento hacia adelante, hacia atrás y también de ligera rotación Bajando al área de los hombros tenemos una articulación antes de llegar a los brazos Y estos serían más parte del torso Esta es una unión que permite hacer hacia adelante los homóplatos y hacia atrás Bajando hacia los brazos tenemos una doble articulación de botek Que permite levantarlos, bajarlos, rotarlos e incluso este movimiento algo extraño Bajando a los codos tenemos escondida una articulación doble que permite flexionar el brazo bastante hacia adelante Y digo escondida porque esta es la bola que permite la flexión Y tenemos una bola interior que permite hacer este movimiento Recordemos que la mayoría de articulaciones revoltec pueden moverse hacia adentro, hacia afuera y rotar Bajando a los puños tenemos una articulación que permite el movimiento hacia afuera, hacia adentro y de rotación Regresando al torso a medio abdomen tenemos una articulación que permite flexionar el pecho hacia el frente y hacia atrás Bajando a la cintura tenemos una articulación más que permite flexionar el abdomen hacia el frente y hacia atrás Además de la rotación Si unimos estos dos puntos de articulación podemos lograr un doblez bastante prolongado hacia el frente Por desgracia hacia la parte de atrás esto no es tan notorio Las piernas están unidas a las caderas por una unión de bola que permite flexionarlas hacia el frente Hacia atrás Y ligeramente abrirlas Extrañamente esta articulación no es tan flexible como para hacer unas poses bastante dinámicas Por esto Amazing Yamaguchi ha agregado una articulación a medio muslo la cual permite rotar la pierna Y si combinamos ambas articulaciones podemos hacer splits totales O algo así Bajando a la rodilla tenemos una articulación que permite flexionarla hacia atrás y hacia adelante Algo que me encanta es que viene una especie de cubierta o rodillera que también puede moverse A media spinning ya tenemos una articulación revolte La cual permite rotar la pierna Y un ligero movimiento hacia afuera, hacia adentro O dependiendo como la comodez puedes hacerla hacia adelante y hacia atrás Bajando a los tobillos tenemos una articulación de bola Que permite el movimiento ligeramente hacia el frente y hacia atrás Además de una rotación Por último tenemos la articulación en el empeine que permite flexionar la punta de los dedos Como has podido ver durante la review en algunas poses la figura se mantiene de pie Principalmente cuando está bien erguida Es en las poses un poco más dinámicas donde haremos uso de la base incluida en esta Eso sí, en cualquier posición en que la coloques luce bastante bien Pasemos a los accesorios En cuanto a accesorios la figura de Amazing Yamaguchi Karmash cuenta con Dos pares de manos intercambiables Dos pares de ojos intercambiables Una base translúcida Un extensor para esta Y una pinza A esto se le añaden 12 tentáculos grandes, medianos y pequeños Una herramienta para retirarlos Una herramienta saca ojos Una unión doble Revoltek Y 10 armas Dos adaptadores para colocar las armas en sus manos Unos extensores de tentáculos Y estas dos púas Desde mi punto de vista es una excelente cantidad de accesorios No hay muchas manos pero estas son bastante expresivas Y todo el juego de tentáculos, armas, púas, etc. Hacen que la figura luzca increíble Ahora les mostraré como luce la figura con algunos de sus accesorios Comenzando por los ojos Para retirar estos es muy necesario sacar la cabeza de la unión Y utilizar la herramienta saca ojos con la que viene nuestra figura Lo cual no es nada fácil Después solo necesitamos conectar el nuevo ojo Y listo Así es como luce la figura con el segundo par de ojos Y así es como luce la figura con el tercer par de ojos Ahora les mostraré como luce con las diferentes manos Aquí los puños Ahora las manos semiabiertas con dedos afilados Ahora las manos completamente abiertas Las cuales tienen la particularidad de tener un pequeño orificio en la palma de cada una Esto es para que tú agregues cualquier un Esto es para agregar cualquiera de los accesorios Ya sea un tentáculo o un arma Pero estos dos no son los únicos orificios con los que cuenta la figura Si no te habías dado cuenta La figura cuenta con diferentes orificios a lo largo de todo su cuerpo Esto es para agregar todos esos accesorios o tentáculos Que permite darle un aspecto mucho más creepy Lo más divertido es que tú puedes colocarlos donde quieras Y como quieras siempre y cuando pongas la base para que no se caiga Lo más divertido es que tú puedes colocarlos donde quieras y como quieras Además tenemos esta especie de bases para crear armas mucho más complejas Para reemplazar una de las manos A esta le puedes agregar más piezas y crear tus armas super viscerales o épicas Incluso las mismas armas cuentan con algunos orificios para que agregues tentáculos u otras armas Y crees armas sobre armas y armas sobre más armas Dándote posibilidades ilimitadas para crear armas realmente muy extrañas Ahora pasemos a la comparación Ahora una comparación rápida con otras figuras Para que tengan una mejor idea de qué tamaño es Amazing Yamaguchi Carnage Vegetar, Deadpool, Amazing Yamaguchi Spider-Man, Amazing Yamaguchi Venom Y Sorrento de Sirena, Mid-Cloud y X Como puedes ver la figura de Amazing Yamaguchi Carnage Se mantiene a la par de sus hermanos de la misma línea como Spider-Man o Venom Pero está muy por arriba de figuras como S.S.W.A.R.S. Pegueta Y muy por abajo de figuras como Mid-Cloud y X Si me preguntan qué tanto se parece esta figura de Carnage al personaje retratado En los cómics yo diría que a la perfección representa muy bien la inestabilidad y visceralidad de Cletus Cassidy Todas esas puntas y zonas alargadas lo hacen ver muy inestable Además de que el acabado de pintura lo hace ver muy visceral Lo que más me gustó de esta figura pues es difícil de escoger entre tantas bondades Que presenta como el fascinante número de articulaciones Haciendo que la posabilidad de esta sea única Y difícilmente encontraremos una figura así de posable como Amazing Yamaguchi Carnage Por otro lado está el acabado de pintura Este a pesar de ser tan sencillo como plásticos rojos con agregados negros Oculta muy bien el área de articulaciones Y hace que también esos agujeros para colocar los tentáculos se pierdan El esculpido tampoco se queda atrás El cual hace que toda esta montaña de articulaciones y piezas separadas Se pierdan un poco gracias a todas esas zonas afiladas y puntiagudas Y ni hablar de la montaña de accesorios con los que cuenta Ya que esto le da una biblioteca de posibilidades prácticamente infinita a la figura Podemos colocarlo de muchas poses con tentáculos por todos lados Y armas diferentes cada vez que se te ocurra una nueva Algo que no me gustó de la figura es que para hacer un split completo Sus articulaciones son algo raras Primero tienes que levantar la pierna hacia el frente Y después rotar la parte del medio muslo para obtener este doblez Pudiendo llegar a esto que es lo máximo para hacer un split Otra cosa que no me gustó tiene que ver con los ojos Y es que estos no son muy diferentes entre sí Así que cambiarlos realmente como que me da igual No cambia mucho Desde mi punto de vista esta es una de las mejores figuras de la línea Amazing Yamaguchi Revoltek Y si eres fan de estas o de Spider-Man y del villano más sádico y loco de esta serie No puedes perdértela ya que representa muy bien a Kletus Cassidy Y trae una serie de accesorios que es absurdamente increíble En esta puedes notar el aumento de calidad y de innovación que intenta dar Amazing Yamaguchi A cada una de sus figuras Esta figura habla por sí sola y nos dice que el sistema de articulaciones Revoltek Con el esculpido de Yamaguchi han ido evolucionando para entregarnos con cada figura una mejor Espero que este video te sirva para encontrar esa figura que tanto estás buscando Además si te gusta tanto como a mí haberlo hecho no olvides darle me gusta, compartir y comentar tu parte favorita Yo soy Miquel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un Pero no se vayan porque a continuación un corto pero muy épico stop motion Pero antes si quieren encontrar esta y otras increíbles figuras de Amazing Yamaguchi Revoltek Pásense por Big Bad Toy Store Aquí encontrarás un gran surtido de las más recientes figuras de esta línea Pero no solo eso, también puedes encontrar SH Figwards, Figurize, Mezco Toys, Mafex, Hot Toys y un gran etc Date una vuelta por la tienda, no te arrepentirás, seguro hay algo que te gusta Te dejaré un enlace en la descripción para que sepan que vas de mi parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!